Autoridades de la Procuraduría General de la República a través de su delegación en Quintana Roo iniciaron una carpeta de investigación contra cuatro personas por delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y la fuerza aérea. De acuerdo con un comunicado se informó que la detención de los imputados fue realizada por elementos de la Policía Federal en la calle Francisco Villa en la región 215 del fraccionamiento Los Héroes en la ciudad de Cancún. De acuerdo con el informe policial homologado los federales como parte del operativo Escudo Titán recibieron una denuncia ciudadana en la que informaba de sujetos relacionados con la venta de narcóticos, cobro de cuotas a negocios, levantones y ejecuciones. Por lo que al llegar se les practicó una revisión y se les aseguraron dos armas de fuego de diferentes calibres, dos cargadores abastecidos con 20 cartuchos útiles, 1850 pesos, 8 celulares, casi 3 kilogramos de cocaína, 183 gramos de metanfetaminas y cerca de medio kilo de marihuana. Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación quien inició la carpeta de investigación y en las próximas horas determinará su situación legal.